pues que no digan que no trabajo churros espérate 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 es por las dos ya que quede borjo ya que para dos si no ya que se la peguen es un gusto ¡Woo! ¡Almero! ¡Almero! ¡Levantale! ¡Va! ¡Levantale! ¡Agua! ¡No, para arriba, güey! ¡Arriba! ¡Pero ya! ¡No le des para atrás! ¡Arriba! ¡Como la espuma, güey! ¡Ay, pinche churros! ¡Ya! ¡Eh! ¡Para arriba, güey! ¡No para atrás! ¡Para arriba! ¡Qué bendita es esto! ¡Para arriba, cuándo se haccionado! ¡Para arriba! ¡Señor yiri de nuestrosmisigentes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se te ha beso! ¡Arriba en suно! ¡No se te ha beso! ¡Fuera! ¡Gracio! ¡A ver! ¡A ver! ¡Suscríbete! ¡Búyay! ¡Asforzado! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! Gracias. ¡Apoya! ¿Suscríbete al canal? ¡Apoya! 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 ¡Vine! 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 Esto te interesa poco Margaro, para que sepas lo que, para que sepas y entiendas lo que trabajar. Tenía más de un año en no cansarme trabajando. Juan Méndez, más vale y ganas el cabrón. 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 No quiero ganar. Mira wey, esta no tiene, esa no tiene, esa le corta un poquito, esta ya no tiene nada. No te preocupes, por favor. Mira, 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 churros. Good, good, good. Good, good, good. 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 Good. Good, good. Good, good. Good, good. Good, good. Good. Good, good. Good, good. Good, good. Good, good. Good, good. Good, good, good. Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org